Eso si, que hay Y pues que, y después el siguiente canal se va a llamar Takeo Takeo Javier Takeo Raptor Y van a ver un montón de videos de GTA 5 Online Con Jose Tarsuna Esta grabando el video Necesitas muchas cosas Yo le pongo agua Para que quede como una pizarra Tin, 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 tin Tin, 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 tin Y ese es el grass Que lo necesitas para todo Lo tienes que colocar justo Acá al lado De esta cosa El grass Acá Porque si lo colocas en otra parte quedara super feo Como que no te va a gustar Nada Te va a colocar acá esto Una pieza de cactus Y Necesitas Estos Dos alas De cualquier color Esta pieza Y este pico Y el pico lo ponemos acá En la que no está en los lados Y las alas las ponemos en los otros lados Y un pájaro Y un pájaro Un arma Esta arma Consiste en que Tu la manejas Como que Si alguien la coge Comenzara a volar Con su mano Y es como que Es luco Estas son puras piezas de ego De cualquier ego Puedes usar cualquiera Lo largo De la vez Y las necesitan Las mismas Esto Lo pegas No Pegas una cosa marrón acá Y necesitas un cristal Y lo pegas Al lado de De esta cosa Una que tiene que venir Con el tuyo Con el gran Así Le pegas El cristal Al ladito Y en la piscina esa Le pones Esta Una de estas piezas De cualquier color Puede ser Y la pegas En la esquina Y arriba Pones una pieza Así De cualquier color Pero mejor Sea verde O amarillo Esto Es Necesitas Un bloque De piedra Con Esto De cualquier color Pero mejor Queda con Amarillo Porque Esto es Siguiente Acá Esta pieza La colocas Justo Acá Justo En esta parte Al lado De la cosa Acá Lo colocas Y en eso Es un puente Que tienes que caminar De lado Y meter Así Así Acá hay Otra caja Estas Un No quiero Estos No quiero Esos No quiero Te quiero Acá Ya Y Y acá Necesitamos Tenemos un personaje que debería ir por acá. Aquí está, un personaje. ¿Listo? El personaje para que pase debería pasar así, porque si pasa así su pieza caería y caería acá, ni moriría, porque ahí vamos a poner lava. Y acá está la lava, una pieza bien difícil de conseguir por los cauces. Y sacas esta también un rato, porque nunca falla. También sacas esta porque no dejará que la lava en pie. Porque si no tendrías que poner algo más, no puedo. Y pones todo esto así. Y acá necesitas un mundo, no sé, una tierra o algo. Y lo pegas. Y acá tienes que poner una reja por si no quieres que entre, pones una reja. No sé. Y después, coges una escalera de estas y la colocas justo al carro. Y una galleta con baja blanco. Coges una TNT de Minecraft y la pones aquí. Y coges esta pieza que es bien difícil de conseguir. Tienela tienes en venta aún así, más o menos. Más parecido que puedas. Y dóblala así. Tienes que tener como patas. Así. Pero pongas así como que estuviera sentada la pieza. Y lo colocas acá. Acá. Y justo en la arena. En la... En la partecita de la arena. Ahí recién va. Para qué. Es un puente elevadísimo que te lleva a este castillo. Que está acá. Pero si no quieres que alguien entre, no entrará. Porque tú le quitas esto. ¡Pum! Lo cierras. Pero ahorita lo vamos a tener enganchado. Para que esté bien enganchadito. ¡Chadaso! Y por si acaso esta puesta roja tiene que venir. Porque... Eso es la lava. No. Es la alarma. La alarma. Ok. ¿Por qué está esto encima de todo esto, Paquero? ¡Oh! ¡Ah, Paquero! Las puertas se hacen bien. Lo subimos. Ponemos dos bloques acá. Y ponemos la puesta amarilla. Lo que sacamos. Ahora... Bien, bien. Acabo de entrar en el caer en la radioterapia. Y pones una pieza encaricadora. ¿Qué? Le pones esta pieza encaricadora. ¿Qué? Le pones esta pieza encaricadora. ¿Qué? 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 Tú puedes elegir si quieres piscina o no. Y la pieza encaricadora. Y la pieza encaricadora. Y la pieza encaricadora. La colocas justo acá. Y la casa comienza a ser un poco más cerca de ahí. Pero... Esto entra acá. Y comienza a ser un puente acá. Acerca. Y acá... Tiene que haber un escaloncito. Es muy sensible. Pero tienes que poner un escaloncito. Si no, no puedes subir. Y ya. Y acá. Entonces lo que tienes es tener uno de estos. Y poner esto en una pieza encaricadora. Estas. Que encaricadora. Son pequeñas. Es placas. Y pones uno de estos en medio. Y coges uno de estos. Y coges uno de estos. Estos. Cuchillitos. Pequeños. Verdes. Y pones. Una pieza de estas verdes. En Minecraft. Esto. Y la colocas encima de esto. Y de ahí colocas la cuchillita. Y. Después. Coges esto. Coges esto. Que está con muchas piezas. Así que. Da vueltas. Y la colocas justo acá. Y. Esto. Lo colocas acá. Y. Esto. Ya terminaste toda la casa. Ok. Thank you. Oh. Espera. Le estoy dando vuelta. Gracias. Está en YouTube. No. No.